Gracias, muchas gracias Tu amor divino Y en ningún momento tu mi Dios eterno Me has dejado solo Estoy convencido Que tú estás conmigo Y si todavía me encuentro de pie Es porque tu gracia Me ha sostenido Y volver atrás Ni pensar lo quiero Porque reconozco que sin ti Señor Me encuentro perdido Gracias Señor Minutos y horas, dos meses y años Conmigo has estado Y aun con mis defectos Y con mis errores Siempre me has amado Y ahora en este canto Te doy muchas gracias Gracias a ti Padre amado Gracias Señor Minutos y horas, dos meses y años Conmigo has estado Y aun con mis defectos Y con mis errores Siempre me has amado Y ahora en este canto Te doy muchas gracias Te doy muchas gracias A ti Padre amado Pero si es como no es Y ahora en este canto Gracias.